Música Bienvenidos al Rincón de FJ En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que es el día de hoy Hoy vamos ni más ni menos que a la mazmorra de los trauhuegos Mazmorra que tiene una gran historia por el hecho de que antiguamente Amagna estaba ubicada en la península de los trauhuegos Por eso encontraréis que es una ciudad digamos diezmada Básicamente lo que ocurría era que había científicos que estaban trabajando En laboratorios clandestinos, vale, en el subsuelo Intentando crear o producir nuevos docus a raíz de lo que serían los trauhuegos O sea, que se iban con dragones, obviamente el dios Osama se dio cuenta y los castigó De esa forma pues bueno, digamos que los trauhuegos se rebelaron un poquito Y acabaron pues conquistando esta zona de ahí O sea, Magna se movió y es la Magna que conocéis a día de hoy Aparte de eso pues tenemos a su líder, Coca-Guria, que es la que a día de hoy Pues rige la Mazmorra, vale, es la que dirige a todos los trauhuegos Y aparte de eso también es la madre de Grosila, de Grasmera, de Fugulio O sea, en el montón de dragones Por el tema de que se ha tirado a medio regimiento de dragones Se ha intentado llegar a la cumbre a base de tirarse a dragones primordiales, elementales O de Luz de Fuego Blanco y de Luz de Fuego Negro O sea, es una zona, vale, así de simple De los dragones, vale, con todo respeto En fin, en esta Mazmorra básicamente para llegar a ella Deberíamos llegar obviamente desde la península Que era el Canógedo, a partir de ahí podremos bajar al subsuelo Donde antiguamente se hacían las pruebas con los dragones Se investigaba y bueno, si nos vamos a la derecha Encontraremos un TAP Este TAP nos llevará a la Mazmorra directamente O sea, si tenéis la llave podéis acceder directamente Y tendremos que enfrentarnos a monstruos Primera parte, en esta Mazmorra encontraremos a Kokabulia, vale Kokabulia es más o menos que el final boss Y tiene una cosa muy importante Aparte de tener el estudo del Daño de un Rusher Que es el que vamos a buscar en esta ocasión También tiene un DOFUS, vale Tiene un DOFUS que es el DOFUS Bulbys El cual, si lo conseguimos dropear Pues tendremos un punto de movimiento más Y aparte, si no nos han golpeado Un 10% de daños finales, vale O sea, es un buen DOFUS Y se vende muy, muy caro Esto me vale unos 300 millones Por ahí aproximadamente, ¿no? Entonces, ya sabéis Lo primero de todo es ir con gente Cuantos más seáis Más probabilidades tendréis de dropear Así que esa es la primera parte Os aconsejo de eso Yo fui solito por el tema de que solo iba a grabar la guía Pero mi recomendación es que vayáis con amigos o con gente O con quien sea No hace falta que sean amigos ¿Vale? Entonces, tenéis la posibilidad de dropear un DOFUS Y mucha gente lo que hace es eso Ir un montón de veces para intentar dropear ese DOFUS Y venderlo, ¿vale? Y colores de ricos de la noche a la mañana Dicho eso, pues vamos ya a explicar un poquito acerca de la mazmorra La mazmorra no es complicada para nada, ¿vale? Pero sí que es cierto que los mapas no te acompañan Los mapas normalmente suelen ser plataformas Las cuales, pues, puede que no llegues muy lejos Por el tema de que están cortados Entonces, hay algunos mapas en los cuales me ocurrió Que, bueno, me puse justo a un lado Y luego no podía atacar al monstruo Porque estaba demasiado lejos Y la inteligencia artificial hacía que no se acerque, ¿vale? Por lo general, que también tenía un DOFUS puesto El cual no ofrecía protección Que es el DOFUS Martín Y, bueno, no podía matarlo Obviamente, con invocaciones y estas cosas Conseguí que se acercara Pero es uno de los puntos que tenéis que tener en cuenta O sea, puede que en alguna ocasión No podáis atacar a los enemigos Por lo tanto, si vais con más de una persona Pues será mucho mejor, ¿vale? Os dividís un poquito Y a partir de ahí matáis entre dos personas Tres o incluso con el compañito Ahora vamos ya directamente a lo que sería la última sala Porque las anteriores simplemente es matar monstruos clásicos de la zona Los cuales normalmente tienen muchas debilidades a algún elemento, ¿vale? Y están muy gosteadas en otro Así que, en la última sala lo que nos encontramos Es más y menos que a Prokabulia Prokabulia tiene algo especial Y es que ataca en línea recta Por lo tanto, siempre que no te pongas en línea No te podrá hacer nada Es, pues eso, una patata si le quitas puntos de movimiento, ¿vale? Así que es muy fácil de derrotar Una cosa que hace Y que, bueno, puede complicaros Si sois nivel bajo O no hacéis mucho daño Es que, bueno, este bicho Pues invoca a otras criaturas Otros Drago Wars En total me invocó dos No sé si invoca más de dos Pero, bueno, dos aneros Que los invoca, ¿vale? Entonces, estos Drago Wars Puede que tengan bastante vida Tienen unos 1800 aproximadamente de vida Pero, bueno, son como los clásicos Así que no serán muy difícil derrotarlos Por lo tanto, te encontrarás a cuatro monstruos en la sala Más dos invocados Más Tokabunya Tiene unos 7000 puntos de vitalidad No es mucho Por lo tanto, es fácil de derrotar Y es débil A lo que sería fuerza, ¿vale? Así que, si le golpeáis con fuerza Como he dicho yo También la derrotaréis de una forma muy fácil Como sabéis Pues, bueno, ataca en línea recta Así que, no es nada del otro mundo Nos hará mucho daño Y además, los daños que hace Tampoco son tan fuertes, ¿vale? Por lo tanto, es bastante simple derrotar Una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta Es que a veces rendía daños, ¿no? A mí me pasó Pero, bueno, como no me puedo curar No tengo mucho problema Pero si no os podéis curar Pues es un poquito una putada, ¿no? Entonces, que sepáis Que rendía daños Y ataca en línea recta, ¿vale? Aparte, pues, invoca Y poco más hace este bicho Por lo tanto, es un bicho muy particular Y creo que no me dejó nada Sobre la mazmorra O sea, es lo que hay, ¿vale? Si tienes suerte Dropeáis el docus Es, digamos, para mí La recompensa grande Hay mucha gente Que se pasa el día farmeando Esta mazmorra Con el fin de dropearlo Y, bueno, una vez lo tienes Pues, está un poco penita venderlo, ¿vale? Porque, con lo que me ha gustado Pues, me ha gustado Y, vámonos En fin ¿Qué con esto? Pues, me voy a despedir Os voy a dejar la mazmorra completa Para que no haya pasado aún El tanque o de usted Que sepa Con que está la mazmorra Como se mata el bicho Y, nada, con esto ya me despido Así que nos vemos En la próxima ocasión Y ya sabéis ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!